Por ustedes, de nuestra instrucción, la final se ocupe. Ya estamos listos, marco musical. Empezamos. Finaliza el Tupai Chahiraje en el lugar Apu Chahiraje. Fuertes los votos de aplausos para la danza Chahiraje. Tupai Chahiraje. El aplauso respectivo para los danzantes del quinto ciclo. Fuertes los votos de aplausos para la danza Chahiraje. Fuertes los votos de aplausos para la danza Chahiraje. Fuertes los votos de aplausos. Fuertes los votos de aplausos para la danza Chahiraje. Fuertes los votos de aplausos para la danza Chahiraje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.